bueno camilo restrepo hoy nos trae una delicia sándwich de pollo y tocineta acompañado de la clásica coles lo vamos a hacer una mayonesa es de cero para acompañar el sándwich que aquí la cosa ya por otro lado la idea de hacer un sándwich bien bacano un almuerzo un bronce algo bien rico y es crece porque dice gourmet y la mayonesa la hice yo que la vamos para la mayonesa entonces el estatus se lo da la mayoría claro y vamos a comenzar echándole cariñito al pollo si vamos a agregarle importante para que nos vaya mareando un poquito pechuga filete de pechuga vamos a utilizar filete de pechuga también se puede hacer con cerdo pues si va a quedar muy rico pero la idea pues si de sándwiches hacerlo con pollo y el pollo que lo que le eche uno eso es lo que sabe exacto entonces acá a mí que es que me gusta el limoncito que me gusta que tenga notas más ácidas algo así puede ser un poquito de limón y va a quedar súper bien vamos a comenzar agregándole a un filetico de pechuga lo abrimos que lo que llamamos el corte mariposa vamos a agregar dos cucharaditas de mostaza a propósito hablando de la mostaza como está difícil de conseguir por favor esos los granos de mostaza de la plaza si eso es un eso es un fermentado o sea consigue el grano de mostaza sea amarilla blanca negra o una mixta se fermenta con vinagre y puedes hacerlo eso se muele tiene un proceso que yo estaré a tu tarea con la próxima aquí lo desvío que le echas entonces le agregamos dos cucharadas de mostaza si tiene mostaza la antigua cualquier mostaza quedar muy rica vamos a agregarle dos cucharadas de salsa de soya también está escasa vamos a agregarle sal y pimienta si es cuando el pollo no puedo conseguir estos productos por las leyes dos ya están muy buenas hoyas entonces tenemos el pollito marinando que voy a hacer vamos a comenzar a hacer nuestra tocineta para que ahorita solamente se va a ensamblar y que es súper rico les va a dar un truquito la tocineta acostumbramos a que la sartén tiene que estar muy caliente la ponemos y siempre nos hizo la cocina que amo y sí que hago yo voy a poner dos lonjitas de tocineta en una sartén fría y fría que queden estiraditas porque si pongo muchas se me va a enfriar y se más como a cocinar en basar cierto y lo ahora sí lo voy a poner en el fogón a fuego medio y lo vamos dejando así no empieza a chinglete así nos va a salir un poquito pero a tener digamos que una cuestión un poquito más controla eso para la tocineta para el pollo exacto para para el pollo se van a necesitar el sartén que esté caliente con eso mientras que tenemos el pollito aquí que está marinando vamos a darle unos dos minutos voy a coger y vamos a comenzar a hacer nuestra mayonesa y listo cuando hablamos de mayonesa es que vamos a crear una base blanca y a esa base le podemos agregar que albahaca que perejil que ajo sí que vamos a aprender aquí a hacer la base o la vamos a hacer de ajo pero en la casa lo pueden hacer con lo que ustedes quieren exacto el hecho es saber hacer mayonesa y aquí también les va a dar un truquito entonces vamos a coger un huevo el huevo lo vamos a agregar en un vasito hondo y voy a agregar por un huevo una taza de aceite listo aceite de girasol neutro listo un huevo una taza de aceite es a mí lo puedo hacer con aceite de oliva si se puede hacer pero la idea de la cita oliva es mucho más fuerte entonces podemos hacer por ejemplo tres cuartos de aceite de oliva y combinarlo un poquito con aceite de girasol pues iba a quedar muy rico tengo el huevo y tengo más aceite que voy a hacer ya mi sartén está caliente si voy a poner el pollito para que se vaya ya está esta tocineta brinque para yo y me hay vaca y marita quietecita relajadita pero iba por aquí poco a poco delicioso soltando su su sabor si exacto entonces ahí se va cocinando lentamente y aquí en la sartén que si tengo caliente vamos a agregar dos vueltas citas de aceite de oliva y vamos a poner nuestro pollito previamente marina esa le decimos una primera y tu primero calienta en sartén cuando la sartén está caliente recién ahí ponen el aceite de la corriente del principal es que me la semana que más vamos a poner el pollito y la idea es que suena así bien bonito ahí sí nos van a salir un poquito de aceite ya nos dimos cuenta que cuando pase ya va a calmarse un poquito antes cuando lo pongamos listo también como vamos a ir a la pausa adelantemos esta mayonesa en medio minuto porfa entonces tiene huevo aceite de girasol lo voy a agregar ajito en polvo ok media cucharadita exacto media de cucharadita una pizquita de sal y una pizquita de pimienta ok que voy a hacer voy a sacar un mixer si en la casa tenemos mixer pues en la licuadora pero al revés ya no vamos a tener el huevo bajo y el aceite encima sino que vamos a tener el huevo y vamos a ir agregando el aceite en forma de hilo pero es un truquito porque es muy fácil que la mayonesa se nos corte es decir se nos separen entonces vamos a poner el mixer en el fondo tal no lo vamos a mover y vamos a empezar a licuar o no lo vamos a mover que se me quede quietecito hasta que más de la mitad del vaso ya esté blanquito con una mayonesa listo pues no lo voy a levantar y él se va a empezar a evolucionar exacto que pasa va a haber una mala incorporación del aire y los aceites y se me va a separar que lo queremos no queremos que la mayonesa se nos quede cortada que llevamos nosotros exacto más o menos y ahí comenzamos a levantarte a muy poquito muy poquito levanto levanto y va a quedar al final le pones algún toque de ácido a la mayonesa se puede poner por ejemplo vinagre o limón hoy la vamos a hacer neutra porque ahorita vamos a utilizar como para armar nuestro sándwiches pero también para hacer la ensalada bueno aquí seguimos con nuestro chef camilo les voy a dar el resumen de cómo se hace la mostaza casita listo granos de mostaza pueden mezclar distintos granos de mostaza los ponen a remojar de un día para otro listo después del remojo van a eliminar esa agua que no es bueno consumirla porque libera unos antinutrientes se secan muy bien las semillitas de mostaza y las mezclan con raíz de cúrcuma bien limpiecita las mezclan también con un toquecito de miel de abeja y le van a agregar vinagre ojalá un vinagre bueno vinagre de manzana o incluso si tienen y usan kombucha pueden mezclarlo con kombucha este es otro día les habla la kombucha con vinagre de manzana en un procesador o en un licuador o en un mixer hasta formar una pasta eso lo van a guardar en un plástico esterilizado lo pueden lanzar el mismo día pero va a quedar mucho más rico mientras no lo tienen que refrigerar tiene vinagre y el vinagre es un conservante natural y de esta manera hacen su mostaza cuando quieres hacer tu mostaza casera te acuerdas de esta amiga entrañable empieza un emprendimiento y me guarda aquí tenemos ya listo nuestro pollo y eso lo pusimos a la plancha que esté bien rico jugosito y en la sartén donde hicimos en esta tocineta que hay muchachos como que esto en esa sartén la vamos a poner a calentar un poquito con la gracita que nos soltó la tocineta si mientras tanto vamos a hacer nuestra ensalada de repollo si muy común hoy en día sándwiches de pollo y vamos a tener media zanahoria rallada y vamos a agregarle más o menos medio repollo pequeño morado morado o blanco es la típica que te ponen cuando comes pollo a la raza pollo a la raza no pollo bróxido es la típica pero no es aquí eso en estados unidos ojo pues a ese repollo y a esa zanahoria le vamos a agregar más o menos dos cucharadas de lecherita o leche condensada listo que delicia luego agregarle esa leche condensada vamos a agregarle sal y pimienta que quede bien rico si recordemos que la sal es un potencializador de sabor y vamos a mezclar si utilizamos repollo morado porque me gusta como sabe el repollo y el repollo morado digamos que es un poquito más fuerte si va a ser un poquito más fuerte en sabor pero pero podemos utilizar repollo blanco si le quieren echar cebolla que también es súper común en los pollos cuando ya se haya calentado el sartén donde teníamos la grasita la tocineta vamos a poner junto con gui o mantequilla o si tienen margarina así la idea se quede tostadito bien rico vamos a poner vamos a ponerle gui a nuestro pan de nuestro sándwich para que quede tostadito listo oh qué delicia que la gui también la podemos hacer nosotros no si entonces ponemos en una olla pero pues a la que la quiera hacer y no la cobre más costosa no 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 pero nosotros está emocionada va a llegar el día de semana a seguir con la mostaza con mostaza gui a mí no me llama la atención a mí que me la mando el luchillo entonces vean pues vamos a ponerle ahora para hacer el gui tenemos una olla ponemos buena cantidad de mantequilla de vaca así mantequilla diferente a margarina la de barra la de barra exacto y lo ponemos a fuego muy bajito si ella que va a hacer va a ser que se dividan las grasas con el suero y vamos a retirar eso vamos a retirar ese suero blanco pero tiene que ser muy bajito porque si no se va a quemar y luego la enfriamos y que mantequilla clarificada eso está se lo junta para el dolor de cabeza sí así sí porque los hindú lo usan o sea la medicina ayurvédica lo utiliza tiene como muchos poderes lo utilizan para el dolor de cabeza además como libera cambia la naturaleza las grasas hasta ellos que son vegetarianos que no comen nada el gui o está el tipo de mantequilla es lo que ellos sí consumen porque tiene un carácter sagrado para acompañar nuestro sánduchito y que nos quede una combinación bien rica vamos a utilizar mezclun si mezclun es una mezclita rúgula y esos tomates que trajiste que esos tomates entonces tenemos un mix de tomates tenemos uvalina tenemos tomate cherry con su antico amarillo vamos a hacer unos cortes en sesgue sí al sesgo y que bien bonito y tenemos estamos mejor dicho culturistas y cosas por lo más importante es cocinar con amor y que nos gusten qué lindo ese cuchillo porque usted no tenga un cuchillo con filo y no está más peligroso entonces vamos a coger nuestro pancito que hace tostó vamos a agregarle nuestro pollo a la pobre vacita exacto si quiero que bien bueno vamos a ponerle queso uy qué rico ese queso con huequitos vamos a ponerle nuestra ensaladita y dentro del sándwich y la mayonesa y la mayonesa también vamos a ponerle un oliva a la ensalada y por aquí con la ayuda de un pelador o para darle un toquecito bien bacancito a la ensalada podemos papaya y vamos a hacer unos hilitos de papaya exacto y se ponen completos porque lavar un amarguito a la dulce o citó también lavada y la utilizamos así divina muy bonita y está lista grande nuestro chef tiene un café espectacular hace catering hace cubreventos así que lo llama y se te vi en las tres gracias y me encantó miren qué belle es más este es un hombre con vocación chiquitico y si es que una pasión bien cultivada y nos cuentan y lo hace nos ponete y que tantas de comida hoy si no lo sabía hasta aquí una opción maravillosa fácil y rápida y no es cualquier hecho de pollo no es que el sándwich te debo parado sí o no